El gobierno del estado a través de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas integró a la Secretaría de Seguridad Pública 86 cadetes, entre ellos 16 mujeres. Magdalena Peraza Guerra apareció en el reflector político la mañana de este sábado en las filas de Morena, sobrayando que no va a ser candidata a diputada local. Durante su visita a las colonias populares que son beneficiadas con obras de pavimentación, el alcalde Mario López Hernández ofreció a los vecinos que serán ellos los fiscalizadores de las obras que se realicen. Gracias a los trabajos de limpieza y sondeo en balcones de Alcalá, las familias de estos sectores ya no tienen brotes de aguas negras.